Grupo de Oro Presenta Está desfogando el agua que alcanzó más de un metro de altura Y construye una pequeña compuerta para controlar el flujo del agua Ya que se espera una nueva tormenta la tarde de este viernes A pesar de que se ha mantenido una limpieza continua del zárcamo de la colonia Por parte de Loapas La mañana de este viernes se volvieron a sacar 20 llantas, muebles viejos y toneladas de basura Por su parte, personal de la Secretaría de Salud Realiza un operativo para prevenir enfermedades como la diarrea, tétanos e infección en la piel Son dos de los brigadistas que recorren casa por casa ofreciendo vacunas Sueros hidratantes, desparasitantes y diversas curaciones Estamos haciendo un cerco epidemiológico para las colonias más que nada que están inundadas Estamos haciendo pruebas de por si tienen diarrea Estamos haciendo tomas de la vacuna contra el tétanos Y dando su oral, lo que es el almendazón Sí, sí se quiere proteger, de hecho las personas son las que acuden a nosotros Son tres brigadas Ahorita no son tres brigadas Con imágenes de José Hernández, información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratin